Estimada gente, esto es Me Cuento 20 y hoy vas a poner en juego tus artes detectivescas, tu intuición, tu confianza o tu sospecha, porque hoy hablamos de... Mantis Falls. Mantis Falls, un juego de Adrian Carrihardt que en español tenéis publicado por Bumblebee. Esto es un juego para 14 años en adelante, partidos de 60 a 90 minutos y de 2 a 3 jugadores. Y aquí donde lo veis, esto es un juego de roles ocultos para 2 o 3 jugadores. ¡Flipalo! A ver, yo como ya sabéis soy muy fan de los roles ocultos, entonces yo tenía un hype con esto que lo flipa. Claro, los roles ocultos generalmente son juegos de 5 a más jugadores. Entonces yo decía, pero vamos, un roles ocultos de 2 jugadores, 2 o 3, ¿esto cómo va la vida? O sea, yo estaba intrigadísimo, se tenía un hype por las nubes, por fin poder jugar un juego de roles ocultos a 2. O sea, esto es flipante. Total, que tenía un hype por las nubes. El hype por las nubes que encima se te presenta con esta caja que tiene unos componentes que ahora lo vas a flipar, que te viene con las bolsitas de tela, que te viene con las fundas para las cartas, que te viene con un tapetito. O sea, es que te voy a enseñar cómo se juega y luego vemos que me ha parecido este Mantis Falls. Pues aquí tenemos la caja de Mantis Falls. La confianza está en juego como la vida misma, un juego cooperativo o no, porque eso no lo vas a saber. Su trasera pues bien puesta, por lo que sea, bueno, pues la abrimos. Y tenemos el libro de reglas, que aunque parece que es mucho, realmente no es tanto. Tiene litra grande. Un tapete pa' jugar. ¡Un tapete! Que tenemos un tapete pa' jugar. Es que es muy fuerte la vida, ¿eh? Luego lo vemos y os cuento de qué va la historia. Y luego un montón de bolsica. Bolsica de tela donde tenemos todas las cartas que además van por módulos. Y las piezas, mira, piezas. Y de piezas pues tenemos los tres protas ahí en madera. Tú fíjate qué cucada, por favor. Un marcador de herida y de último suspiro para cada uno de los participantes. Y luego tres rosas, que son para uno de los módulos. Aquí tenemos acciones. Y tenemos pues las cartas de acción. Que son dos estas. Que hay de diferentes tipos. Y que después os cuento. Claro que sí. Bueno, ya veis que hay aquí unas especiales. Bueno, ahí lo voy dejando, ¿eh? Otro mazo que dice el resto. Y esto es como el juego. Bueno, esto y las acciones son el juego base. Y entre el resto pues tenemos las cartas de rol. Que son, pues, dos testigos y un asesino. Esto veis que tiene fundas. Yo sabéis que soy antifundas. Pero es que el juego viene con dos paquetes de fundas para que tú lo enfundes todo. Yo soy de enfundar nada más que los roles ocultos. Yo con cuatro fundas para los roles. Que son estos tres y otro más que hay después. Yo con eso tenía suficiente. Pero viene con dos paquetes de fundas. ¿Quién soy yo para decirle al juego? No, juego, no tienes que ser enfundado. Si es que ya me la traen de regalo. Pues por eso hay fundas. Total, las cartas del rol. Cartas de aliados. Que te van a dar, pues, habilidades. Si consigues juntarlas de un tipo. Cartas de personaje. En el juego así no tiene ningún sentido. Porque tienen ninguna habilidad especial. Son todas urbanitas. Pero después hay un módulo que sí que te dan habilidades. Un medidor de vida y de último suspiro. Las cartas por las que te vas a mover. Que tenemos la calle en el ocaso. La calle en la noche. Y la calle en la oscuridad. Y que por aquí, pues, lo que tenemos es un semaforito con unos valores en todas ellas. Y alguna cosilla más. Que si el final. Que si hay algunos iconos por aquí. Que si no sé cuánto. Que luego te cuento. Las cartas de evento. Que ha hecho Rocienta. Así que es lo que le va a dar la vidilla al juego. Que ahora después vas a ver tú. Vas a flipar. Y tenemos diferentes tipos. Están los enemigos visibles. Los incidentes invisibles. Los incidentes visibles. Y los enemigos invisibles. ¿Vale? Enemigo invisible. Enemigo visible. Incidente visible. Incidente invisible. Y luego tenemos módulos. El módulo de la triada. Que lo que te da es una serie de cartas que tienes que añadir para el tercer jugador. ¿Vale? Con lo cual tienes un tercer rol. Que es otro testigo. Y pues cartas de acción y tal. Para el tercer jugador. Vaya. El módulo. De eclipse total. Total eclipse. Que le da pues complejidad. Entonces esto que te añade. Pues cuatro cartas de personaje. Acuérdate que el juego base. Los personajes son todos urbanitas. No tienen habilidad. Pero aquí sí que tenemos habilidades. Doctor, doctor. Pugil, pugil. Más aliados. Más cartas de aliado. Y más cartas de acción. Con más cositas. Que le dan pues más intríngulis. Y bajo la rosa que es el otro módulo. Que ya digo los módulos. Si quieres los pones. Si no, no. Que esto añade cartas. Que pone aquí. Bajo la rosa horizonte. Bajo la rosa cielo. Aparte de las tres rosas de madera que te he dado. Y esto es una gestión de mazo. Con cositas pues más complicadas. Esto es para añadir complejidad. Ya está. Y ya está. Esto que veis aquí son unas cartas en blanco. Pues si tú te quieres customizar las cosas. Y ahora vamos a ver cómo se juegan. Pues venga, Lidio. Te pones aquí el tapetito tan precioso que tienes. Te coges un marcador de heridas. ¿Vale? Tienes heridas del 1 al 9. Y luego últimos suspiros del 0 al 3. Vale. Pues pones un marcador rojo en las heridas. Empiezas en 0. Y el de últimos suspiros, que es el negro. Pues en el 0 también. Luego te cuento lo que es cada historia. Pero eso te lo pones por aquí. Que empiezas en 0 y 0. Como es lógico. Y tu contrincante o aliado. No sabemos lo mismo. Entonces, tú coges las cartas de rol. Que tenemos dos testigos y un asesino. El juego va de que tú eres un testigo. En principio. Y ha presenciado un asesinato. Entonces vas a ir calle arriba, calle arriba, calle arriba. Huyendo hasta el final. Para después se lo cuenta la policía. Y ya está. Aquí no ha pasado nada. No te vas tú a hacer el héroe. Pero claro, cuando repartimos roles. Pues como somos dos y hay tres roles. Entonces, no sabemos si somos los dos testigos. O si hay un testigo y un asesino. Entonces. Si somos los dos testigos. Que ya te digo que no lo sabes. Tú miras tu rol. Pero nunca puedes ni revelar tu rol. Ni te van a revelar el rol del otro. Entonces, si resulta que los dos somos testigos. Pues esto es un juego cooperativo. En el que los dos testigos. Los dos. Tenemos que llegar al final. Si alguno muere por el camino. Hemos perdido los dos. Con lo cual aquí es cooperativo de. Te tengo que ir ayudando. Voy a ir subiendo. No sé cuánto. Pero te ayudo también a la vez. Porque tenemos que llegar los dos. Si uno es asesino. Pues el asesino gana. Si mata a un testigo. En el caso de que seamos tres personas. Habría dos testigos. Pues con que muera uno. Ya gana el asesino. El testigo gana. O bien si muere el asesino. O llegando al final. Magnífico. Todo ha quedado clarito. Pues yo creo que esto ha quedado claro. Total. Que se reparte un rol a cada uno. Que tú miras el tuyo. Pero que no sabes lo que tiene el otro. Y esta duda la vas a mantener durante toda la partida. Y el juego va de eso. Tienes un montón de cartas de aliados. ¿Vale? Son estas que pone aquí. Aliados. Vale. Tenemos diferentes tipos de aliados. Esto lo que te da es una ventaja. Este por ejemplo dice. Durante la fase de robar cartas. Siempre te quedas con ocho cartas de acción en la mano. En lugar de siete. Vale. Cada aliado te da una habilidad. Pero para poder construirlo. Digamos. Necesitamos varias copias del mismo aliado. Para tener la habilidad del señor Nash. El ingenioso. Necesito dos cartas del señor Nash. Para tener la habilidad de la señora Cardelo. La davidosa. Dadivosa. ¿Qué ha dicho? Pues necesito tener tres cartas de la señora Cardelo. ¿Vale? Veis que están repetidas. El señor Edward. Necesito cuatro. Están repetidas. Si consigues el número de cartas necesarias de uno de los personajes. Construyes ese personaje. Y a partir de entonces tienes esa habilidad. Pero bueno. Esto se baraja muy bien. Triqui, triqui, triqui. Y lo pones aquí donde pone aliados. ¡Ah! La calle se divide en tres calles. Esta de aquí es la del ocaso. Esta de la noche. Y esta es la de la oscuridad. Cada una tiene cinco cartas. De las cuales veis que solo vamos a poner cuatro. En el caso de la casa y esta del ocaso. Pues pongamos la de inicio. Que esa sí que va a estar sí o sí. Y las otras cuatro. Pues se barajan triqui, triqui, triqui. Y se colocan tres. En el caso de la noche. Pues barajamos triqui, triqui. Y colocamos cuatro. Y en el caso de la oscuridad. Buscamos la del final. Que es esta de aquí. Y las otras pues barajamos. Colocamos tres. Y la otra se quita la partida. Te coges tus peones. Pues la señorita roja y el señor de blanco. Y los ponemos aquí en el inicio. Y ya sabes. Tienes que ir haciendo una S invertida. Luego cogemos las cartas de acción. Que hay chorrocientas. Y son descriptivas. ¿Vale? Cada una pone lo que hace. Donde tengo yo que explicar mucho. Te daré algún ejemplo ahora después o lo que sea. Pero veis que arriba tiene un simbolito. ¿Vale? Y esto es importante. Esta pertenece a lila. Esta oliva. Esta asfalto. Asfalto. Marino. Lila. No sé cuánto. Esto es importante porque a la hora de jugar cartas de acción. Que después vamos a ver esto. Puedes jugar varias. Siempre que sean del mismo icono. ¿Vale? Eso es lo importante. Y luego había unas que eran especiales. Pues estas las vamos a separar. Vale. Pues de esas que son diferentes. Hay dos que son matón a sueldo. De estas le damos una a cada jugador. ¡Uy! ¡Qué peligro! En el caso de tres jugadores. Cogeríamos del módulo de la triada. Esta carta de el pacto. Y entonces cogeríamos los dos matones a sueldo. Si el pacto se baraja en triqui triqui. Y damos una carta a cada uno. Y te puede tocar un matón a sueldo. O te puede tocar el pacto. De las otras cinco cartas de acción de estas especiales. Las barajamos triqui triqui. Y ponemos tres aquí en acciones de la noche. Y dos en acciones de la oscuridad. Ok. Y del resto de cartas de acción. En la que te dije que tienen un simbolito ahí en la esquina. Todo esto se baraja muy bien. Triqui triqui triqui. Triqui triqui triqui. Y sin poner a Demirruso. Que tampoco vamos a abusar del señor. Se le da seis a cada jugador. Con lo cual tú empiezas con seis cartas. Más la de matón a sueldo. Que también es una carta de acción. Hostia. El resto de cartas de acción. Se pone aquí en el mazo de acciones. Aquí tenemos un lugar para los descartes de acciones. Las cartas de evento. Acuérdate. Enemigo visible. Enemigo invisible. Incidente visible. Incidente invisible. Esto también se baraja muy bien. Triqui triqui. Y se pone aquí en el mazo de eventos. Y tenemos un lugar para los descartes de los eventos. Y luego tenemos aquí un lugar de energía conservada. Que luego te cuento que tiene espacio para cuatro cartas. Uy. ¿Esto qué? Total. Con esto sabido. Podemos empezar. Aquel tiene su carta de acción. Yo tengo mis cartas de acción. Ya está. Ok. Yo voy a jugar como jugador activo. Y voy a llevar la iniciativa. Pero. Va a haber cosas que nos afecten a los dos. Y alguna cosa dirá. Al otro jugador. Y se referirá pues al otro jugador evidentemente. A ti mismo. Pues se refiere a ti mismo. Pero siempre va a haber cosas. Como que nos afectan a los dos. ¿No? Pasaría al siguiente. Que sería jugador inicial. Misma historia. Cuando en sus cartas diga. El otro jugador. Pues me afectarían a mí. Si somos tres. Entonces. Tú eres el jugador inicial. Y juegas con el que tienes a tu derecha. Que es quien jugó antes que tú. ¿Vale? De tal forma que. El que queda a tu izquierda. Es el transeúnte. Si yo tengo una carta que dice. No sé con eso cuánto. Pierdes dos vidas. Tú. Y dos. El otro jugador. Pues. Pediría dos vidas yo. Y dos. El jugador que tengo a mi derecha. ¿Vale? Y el otro es el transeúnte. Que diría aparte. Cuando hacemos tal tal. Le toca al siguiente. Que es el que antes era el transeúnte. Sería el jugador inicial. Y ahora. Las cosas serían para él. Y para mí. Que soy el que está a su derecha. Si algo le dice. Pierdes vida tú. Y el otro jugador. Pues perdería vidas él. Y yo que soy el otro jugador. Y el otro sería el transeúnte. ¿Vale? Tal forma que. Pues así vamos. A dos jugadores. Vamos a estar constantemente. En activo. Mientras que a tres jugadores. Va a haber un jugador. Que es el de la izquierda. El jugador activo. Que va a ser el transeúnte. Estupendo. En cuanto a la calle. Siempre que estés en una carta. La siguiente. La puedes revelar. Es decir. Que tenemos. Una vista de. Un pasito. Entonces. Este turno va de la siguiente manera. Lo primero que puedes hacer. Es opcional. Que es moverte. Un espacio. Si yo soy. El blanco. Ya que es el rojo. La señorita. Me puedo mover un espacio. Si quiero. Es opcional. Al moverme un espacio. Ya sabéis. La siguiente carta se revela. Porque yo tengo. Una vida. Una vista. De un espacio más. Aquí además. Si quiero. Puedo consumir. La energía conservada. Y esto es que. Esto lo vamos a ir rellenando de cartas. En este momento. Si quiero. Puedo quitar estas cuatro cartas. Para avanzar dos pasos. En lugar de uno. O bien. Curarme una herida. Esto también puedo hacerlo. Usando la energía conservada. Después de moverme. Robo una carta de evento. Y acuérdate. Que hay diferentes tipos de eventos. Lo primero. Pueden ser visibles. O invisibles. Si es un evento. Visible. Lo pongo en abierto. Y lo leemos los dos. Si es un evento. Invisible. No tengo por qué ponerlo en abierto. Entonces te voy a coger ya varios ejemplos. De aquí. Para que tú veas lo que puede ir pasando. Por ejemplo. Enemigo visible. Si me sale este evento. Lo tengo que poner. Para que lo veamos los dos. ¿Vale? No puedo tal. Salud del enemigo. De este enemigo. Uno. Tenemos que intentar matarlo. ¿Cómo? Con cartas de acción. Que ahora después te cuento. ¿Qué pasa si no lo derrotamos? Recibe heridas. Cuatro heridas repartidas entre los jugadores. Como tú quieras. Los jugadores. Somos los dos. En caso de ser tres jugadores. Acuérdate que el otro es un transeúnte. Sería yo. Y el de mi derecha. Y ahora reparte las cuatro heridas como tú quieras. Acuérdate que en principio es un juego colaborativo. Intentaremos que no muera ninguno de los dos. Porque si muere un testigo. Automáticamente los testigos pierden la partida. Pero claro. Tú puedes sospechar que aquel no es un testigo. Sino que es el asesino. Entonces quieres que las cuatro heridas se las lleve el otro. Ya aquí vamos con el sospechero y el puteguillo. Que derrotamos al enemigo. No pasa nada. ¿Vale? Ok. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. Dice este. Tiene una salud de cuatro este enemigo. Tenemos que jugar después cartas de acción para matarlo. Darle cuatro heridas. Que no lo derrotamos. Recibimos heridas. Tantas como indique tu número rojo. Repartido entre los jugadores como tú quieras. ¿Qué es esto del número rojo? Vamos a verlo. Pues habéis visto que las cartas de la calle. Tienen un semáforo con unos valores. Rojo, amarillo y verde. Pues esto lo que sirve es para lo que te digan estas cartas. Entonces si estoy aquí y tengo esta carta de evento que dice que recibimos tantas heridas como el número rojo. Pues el número rojo de donde estoy es un dos. Serían dos heridas a repartir como yo quiera entre el otro jugador y yo. Pero ¿qué pasa? Que el enemigo puede ser invisible. Y esto quiere decir que yo me quedo la carta y no tengo por qué mostrarla al otro jugador. Tiene una salud de cuatro. Y si no lo derrotamos recibimos heridas tantas como indique tu número amarillo. Pues ya sabes. Y solo afecta al otro jugador. ¿Vale? Sería el otro jugador el que recibe las heridas. Si derrotamos al enemigo curamos heridas tantas como indique tu número verde repartida entre los jugadores como tú quieras. ¿Qué pasa con esto del enemigo invisible que es que aquí es donde está toda la gracia del juego? Pues que tú de esto al ser invisible puedes dar información falsa. Tú puedes decir que me ha tocado una carta de no sé qué. Que tenemos que echar cartas para intentar hacer no sé cuánto. Que tenemos que no sé qué. Te lo puedes inventar. ¿Vale? Eso sí. Los efectos finales aplicados no los puedes cambiar. Eso tiene que ser lo que dice la carta. Entonces. Ponte que tú eres el asesino. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces te toca esto de enemigo invisible. Que dice que si no lo derrotamos. El otro jugador se va a llevar tantas fichas de heridas como tal. Entonces a ti te interesa no derrotarlo. Para que el otro jugador se lleve heridas. Entonces en vez de decir que te ha tocado esto. Y dices pues me ha tocado no sé qué historia. Para que el otro jugador eche otras cartas de acción de lo que tú le has dicho. Que puede ser mentira. Resolveremos las cartas de acción. Ya veremos si le hacen daños a este hombre o no. Este hombre tiene una salud de 4. Tú puedes haber mentido como un cosaco. Pero si al final hay daños de 4 o más. Lo matáis. Y en eso no puedes mentir. Y entonces aplicáis o bien lo de no matado. O bien lo de matado. ¿Vale? No derrotado. O bien lo de derrotado. Y los efectos que apliques sí que tienen que ser verdad. Pero sobre el contenido de la carta puedes mentir. Y si eres el asesino. Pues a lo mejor te interesa eso. Mentir para que se dé este efecto. Y después decir. Ay. Pues te tienes que quitar no sé cuánto de daño. Porque pone que solo afecta al otro jugador. Y entonces el daño de no haber resuelto esta carta. Te lo tienes que llevar tú. O esto que pone aquí de curar heridas. Tantas como indique tu número verde. Repartida en otros jugadores. Como tú quieras. Ya te digo. Puedes mentir. Y puedes decir. Vale. Pues pone que yo me curo 3 vidas. Y que me las curo yo. Y que no se puede repartir. Lo siento. Es totalmente válido. Estás mintiendo. Pero estás aplicando el efecto de forma correcta. ¿Vale? Tan derrotado. De igual forma. Si eres uno de los testigos. Y dices más o menos lo que pone aquí. Sospechando que la otra persona también es un testigo. Que es de los buenos. Que no lo quieres engañar mucho. O tal. Tú ponte que después no lo derrotamos. Y dices. Bueno. Pues te tienes que poner no sé cuántas heridas. Porque esto dice que te afecta solo a ti. Claro. La otra persona va a empezar a sospechar. Y decir. No. Lo que pasa es que este es un asesino. Está repartiendo el daño. Y me está dando todo el daño a mí. Porque me quiere matar. ¿Entiendes? Aquí hay. Aquí hay una lucha mental todo el rato. Impresionante. Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. Misma historia con los incidentes. Incidente visible. Lo pones en abierto. Se ve. Dice este por ejemplo. Ambos jugadores reciben una herida. Pero eso es que no hay más que discutir. Es que está visible. Lo estamos viendo los dos. Bonificación ninguna. O es de aquí. Dice. Ambos jugadores reciben tantas heridas como indique tu número amarillo. Pero bueno. Ambos jugadores avanzan una calle. Ignorando los efectos de las emboscadas. Que lo vamos con las emboscadas. Y luego los incidentes invisibles. Que ya te digo que no los tienes que enseñar. Que puedes mentir de lo que dice el incidente. Pero después el efecto lo tienes que aplicar bien. Este por ejemplo dice. Efecto. Recibe dos heridas. Pero como bonificación. El otro jugador debe mostrarte tres de sus cartas de acción a su elección. Pues le dices. Oye. Que dice que me tengo que poner dos heridas. Pero que me tienes que enseñar tres cartas y tal. Que el otro. Pues yo que sé. Que se lo puede creer o no. Pero que esto es lo que hay. ¿Vale? Este de aquí por ejemplo. Dice. Pues ambos jugadores reciben dos heridas. Y no hay bonificación ninguna. Pues así. Ya te digo que esto de visible, invisible. Tanto incidentes como enemigos. Esto es lo que le da la chicha al juego. Que lo flipas. Total. Que tú dices. Bueno. Pues muy bien. Sacamos una carta de evento. Que si el enemigo. Que si el incidente. Visible, invisible. Lo que sea. Pero ¿cómo lo afrontamos? Porque algunos enemigos ya has visto que tienen una vida. Y que tenemos que intentar matarlos. O no. Ya lo que te interese. ¿No? Pues para eso tenemos las cartas de acción. Y como te digo. Tenemos diferentes simbolitos. Y en tu turno lo que vas a hacer es. Planificar qué cartas de acción vas a usar. Puedes usar varias cartas de acción. Como te he dicho antes. Siempre que tengan el mismo símbolo. Y tienes que planificar el orden en el que las vas a jugar. Por ejemplo. Yo puedo decidir. Pues usar estas tres. Y pues esta va a ser la primera. Después la segunda. Y después la tercera. Pero el otro jugador. En base a la información que yo le he dado del evento. O bien el evento visible. Si es que era visible. Pues también cogerá cartas suyas. Para lo mismo. ¿Vale? Y dirá. Pues primero esta. Y después esta. Que también tienen que ser del mismo símbolo. Después de eso. Pues iremos descubriendo. Una yo. Una tú. Una yo. Una tú. Una yo. Y aplicando los efectos. Y pues lo que digan las cartas. Es que esto es decretivo. No te tengo que decir mucho. Por ejemplo. Esta de aquí. De rebote. Dice. Redirige las heridas. Durante el resto del turno. Todas las heridas que recibe. De cualquier fuente. Se rebotarán al otro jugador. Las cartas que duplican en efecto. No pueden duplicar. Es del rebote. Pues así ya vamos modificando. Lo que nos ha pasado en el evento. Entonces levanta el otro su carta. Y dice. Llamada personal. Esto lo he puesto al azar. Puede salir cosa bizarra. Dice. Roba cartas de aliado. ¿Vale? Es la forma de robar cartas de aliado. Acuérdate. Si consigues. X cartas de un mismo personaje. Te lo bajas. Y es una. Un poder que tienes. Pues este dice. Roba cartas de aliado. Si estás en una calle con un teléfono. Roba dos cartas de aliado. Del mazo de aliados. Lo de las calles y los teléfonos. Habéis visto que. Esta calle tiene aquí un icono de un teléfono. Esta tiene un autobús. Esto un teléfono y un autobús. Pues simplemente. A lo que hagan referencia a las cartas. Pues. Si estás en una calle que tiene teléfonos. Si estás en una calle que tiene autobús. Vete a la siguiente calle que tenga teléfono. O retrocede hasta no sé cuánto. Pues eso. Después de aquella. Pues revelaría yo la siguiente. Estos son simplemente ejemplos. Ya te digo que lo he puesto. Un poco ahí a tal. Susurros. Dice. Roba cartas de aliado. Si estás al menos a una calle de distancia. Del otro jugador. Roba cualquier carta de aliado. Del mazo de aliados. Si estás al menos a dos calles. Robas dos en su lugar. Le tocaría la siguiente. Dice. Pensamiento rápido. ¿Dónde está? No lo veo. Y se añade una carta. A tu jugada de acción. Puedes añadir una carta de acción. Un asfalto u oliva. Esta es de asfalto. Al final de acción. De jugada de ativo. En ese momento. Y resolvería yo. Mi última carta de acción. Que dice tejón. Y se obliga a moverse. El otro jugador. Debe avanzar dos calles. O recibir una herida. A su elección. Pues ya digo. Con esto. Hay otras cartas. Evidentemente. Que son de hacer daño al enemigo. A ver si encuentro alguna. Voy a que se te enseñe alguna más. De ejemplo. Mira. Esta dice. Cura una herida. Al otro jugador. O a ti. Esta dice. Evita el evento. Si otra trabajo en equipo. Porque hay varias del mismo tipo. Ha formado parte de la jugada de acción. De alguno de los jugadores. En este turno. Evitas los efectos del evento. Una forma de librarse. De los daños que te pueden hacer los matones. Ve que hay varias. Ventaja. Cura dos heridas. Y si estás al menos. Tres calles delante. Del otro jugador. Bala. Provoca dos heridas. Si tienes pistola. Como condición. Provoca dos heridas. Al enemigo. En el evento. O al otro jugador. Tienes que tener otra carta que hay. Que es de pistola. Entonces jugarías bala. Para provocar dos heridas. O bien al enemigo. Ya te digo. Podrías matarlo. El enemigo que te salió aquí en el evento. O bien al otro jugador. Pensando tú. Que es. Pues una mala persona. O si tú eres malo. Pensando que es una buena persona. Un montón de cosas. Que esto te da. La vida. La estrategia. Y la muerte. Vaya. Con esto. En caso de que sea un incidente. Visible o invisible. Pues nada. Pero en caso de que sea un enemigo. Visible o invisible. Dependiendo de los daños que tal. Lo podréis matar o no. Y aplicaréis un efecto. U otro. Ya te digo. Si eres un enemigo visible. Pues los dos veis lo que se aguanta. Y no puedes mentir. Pues aplicáis el efecto y ya está. Y si era uno invisible. El efecto final. Tampoco lo puedes mentir. Se aplica como tú quieras. Respetando lo que dice la carta. Pero que puedes dar la información. Que te dé la gana. O sea. Si te decía. Reparte las heridas como tú quieras. Pues puedes decir. Esto pone que te llevas tú todas las heridas. Y es totalmente válido. Porque respeta la condición de la carta. Otra cosa que puedes hacer. En lugar de jugar cartas de acción para esto. Pongamos que lo que te ha salido. Es un incidente de esto. Si por lo tanto no requieras jugar cartas. Porque no hay un matón o lo que sea tal. Bueno. Da igual. Otra cosa que puedes hacer. Es jugar una carta boca arriba. En energía conservada. Acuérdate para lo que servía esto. Y otra cosa que puedes hacer. Es en lugar de jugar cartas de acción. O en lugar de jugar una carta en energía conservada. Descartar. Descartas dos cartas de acción de tu mano boca abajo. Después de esto. Repones tu mano con nuevas cartas de acción. Hasta tener un total de siete. Y puedes o coger cartas de aquí. O coger cartas de energía conservada. O sea. Esto también es una forma de intercambiarse cartas. Yo puedo soltar una carta aquí. Para que después el otro a la hora de robar cartas. Robe cartas de aquí. Pero ya te digo. La otra función que tiene. Si esto está lleno. Es al inicio de tu turno. Descartarlo todo. Para curarte una herida. O para dar dos pasos en lugar de uno. En caso de que seamos tres jugadores. Ya sabéis que hay uno que es el transeúnte. Que no está en la historia esta. De jugar cartas de acción para el evento. Es como que va aparte. Ese transeúnte sí que puede en este turno. Igual que todo el mundo. O bien descartarse de dos cartas. O bien colocar una carta aquí. En energía conservada. Y después reponer su mano. Algunas cartas. Aparte de el teléfono. Y el autobús. Tienen un numerito de emboscada. Fíjate. Cuidadín. Cuidadín. Dice aquí emboscada. Uno. Esto quiere decir que si te paras en esta calle. Tienes que descartarte de una carta. Y además sufrir una herida. Solo si te paras en la calle. No si pasas. Con lo cual. Acuérdate que te interesa. Lo de dar dos pasitos. Para evitar eso precisamente. Y luego hay otra carta en la noche. Que es la calle cortada. Vale. Pues será la que hemos descartado. Nunca puedes estar 100% seguro de que esté todo. Porque descartas una de cada. Pues la calle cortada simplemente dice que no te puedes parar en esta calle. O sea que para. Como sabes. Solo puedes avanzar de uno en uno. Pues si hay una calle cortada. La única forma que tienes es. Avanzar dos calles de golpe. Bien. Descartando. Lo de la energía conservada. O bien porque alguna carta de evento. Te permite avanzar dos de golpe. Acuérdate que una de las cartas de acción que tenías. Era la de matón a sueldo. Que la tenemos los dos. Es una carta de acción normal y corriente. O sea la puedes usar. Cuando vayas a jugar cartas de acción. En uno de los. Dices. Pues aquí la pongo. En el orden que te dé la gana. Y ahora que dice esta carta. Ahora si tiene sentido leerla. Dice si estás en una calle de un teléfono. En cualquier dirección. Elige una de las siguientes opciones. Y luego elimina la carta de esta partida. Opción uno. Evento de daño. Provoca seis heridas al enemigo en el evento. El enemigo que nos ha salido en la carta de evento. La provocas. Descartas esta carta para hacerle seis de daño. O bien opción número dos. Daño al otro jugador. Solo si eres un testigo de verdad. Es decir esto. El asesino no lo puede usar esta opción. Solo podría usar la primera opción. Pues para disimular. Pero si eres un testigo de verdad. Si que puedes dañar al otro jugador. Y le haces. Dice el otro jugador. Descarta al azar. Un número de cartas de acción. Equivalente a la mitad de sus heridas totales. Redonde hacia abajo. Y luego recibe nueve heridas. No por Dios. Que duro es esto. Acuérdate que el marcador de heridas va de cero al nueve. ¿Qué pasa si llego a las nueve heridas? Nos cagamos todo de miedo. Pues que tienes la opción de hacer un último suspiro. Acuérdate que la carta. Tiene no solo espacio para las nueve heridas. Sino para un último suspiro tres veces. Cuando haces un último suspiro. Eso lo que hace es que. Bueno pues haría aquí. Ya he hecho un último suspiro. Y lo que hace es que coges tus cartas de acción. Y vuelves a hacer una jugada de cartas de acción. Es decir coges X cartas de acción. De el mismo símbolo de aquí. Y las pones boca abajo. Y las resuelves en el orden que hayas decidido. Con esto acuérdate que algunas cartas de acción. Te recuperan vida. Te quitan daños. Entonces puede que esto vaya para atrás. Y por lo tanto no te hayan muerto. Dependiendo de lo que hayas jugado en esas cartas de acción. Con lo cual seguiríamos la partida. Si esto vuelve a llegar a nueve. Podrías hacer otra vez una jugada de último suspiro. Misma historia. Jugar cartas de acción de tu mano. Y ver si te puedes quitar herida. Si haces un último suspiro. Es decir juegas cartas de acción. Y no sobrevives. Porque no te quitas heridas. Entonces estás cerca de morir. Pero lo que puedes hacer es morir dando por culo. Es decir matar al otro jugador. ¿Por qué? Porque si le haces daño al otro jugador. Pongamos que tú en este momento juegas. La carta de matón a sueldo. Lo que sea tú ahora juegas la carta de matón a sueldo. Por lo tanto tú le estás provocando nueve heridas al otro jugador. Estás haciendo que el otro jugador haga una jugada de último suspiro. ¿Por qué te interesa esto? Incluso aunque los dos seamos testigos. Porque al hacer su jugada de último suspiro. Si realmente es un testigo. Puede que tenga cartas de acción que nos curen vida a los dos. Con lo cual los dos volveríamos a estar en el juego. Si el otro resulta que era el asesino. Jugará cartas de acción para sobrevivir él. Pero no yo. Porque si muere un testigo pero no el asesino. Entonces gana el asesino. Si muere también y éramos asesino y testigo y morimos todos. Pues hay un empate. Y tú dirás. Rafael esta carta que pusimos aquí de acción. Que era de la especial. ¿Esto cómo va la historia? Vale pues si tenemos la calle cortada aquí. Cuando alguien cruce la calle cortada. Puede coger una carta de acción de estas de esta fila. Con lo cual si la carta de calle cortada no sale. Estas no se van a coger. Y cuando alguien llegue aquí. Al final del recorrido. Puede coger una carta de acción de aquí. Y entre estas cartas lo que tenemos pues es. Pues cositas así tan importantes como. Avanza una calle ignorando los efectos de las emboscadas. Herida mortal a otro jugador. Si otro jugador tiene al menos 3 heridas más que tú. Recibirá 9 heridas y no se podrá curar en este turno. Curandero. Cura 2 de tus heridas. De cartas 2 a tu mano y elimina esta carta de juego. Herida mortal a otro jugador. O. Chon 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 chon. Coche bomba. Daño enorme. Si estás al final de la calle. Provoca 5 heridas a cada uno del enemigo. En el evento. Y al otro jugador. Y a ti. Pum. Pum. Y el juego base no tiene más. Ya te digo que va a estar toda la partida. Que te va a chorrear el cerebro. Viendo. Intentando ahí saber quién es bueno. Quién es malo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hago yo? ¿Por qué desconfías de mí? ¿Por qué haces no sé cuánto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si le quieres dar más complejidad. Pues tienes el módulo de bajo la rosa. Y el de eclipse total. Para que ya lo flipes del todo. Y no tiene más. Esto es todo lo que decía este maravilloso. Mantis Falls. Paz y amor. Y acabó. Y hasta aquí. Cómo se juega de Mantis Falls. ¿Qué te ha parecido esta preciosidad del juego? Y esta maravilla de mecánica. Por favor. O sea. Es que es. Es que es para fliparlo. Es para flipar. Es que es de estos juegos. Que realmente. Tampoco es que tenga muchas reglas. Mira que el manual. Te mete mucho rollo. Pero luego. Tampoco es tanto. El juego tiene muy pocas reglas. Pero es de. Está todo el rato. Pensando. Porque claro. Si eres el asesino. Lo tienes clarísimo. ¿Vale? Está tocado. Eres el asesino. Pero si no. Es que el otro puede que sea el asesino. O puede que no. O si somos tres. Es que puede que seamos tres testigos. O que haya un asesino. Y cuál de los dos es el asesino. Y así todo el rato. Así todo el rato. De esto de. Está jugando a cartas. Pero. Lo está haciendo. Porque me quiere ayudar. O. O. Tiene aquí una cosa oculta. De. Está intentando disimular. Y realmente es el asesino. ¿Qué hago? ¿Le disparo? ¿Le pego tres balazos? Luego además es que el juego tiene genialidades. Como empezar con una carta de matón a sueldo. O sea. Tú siempre tienes la opción. De jugar la carta de matón a sueldo. Y pegarle nueve tiros. A tu contrincante. O tu aliado. Es que no lo sabes. Pero es que como lo mates. Y al final resulta que era. Un aliado. Que era un testigo. Igual que tú. Suponiendo que tú seas testigo. Ya te digo. Si eres el asesino. Lo tienes clarísimo todo. Pero suponiendo que lo mates. Y que fuese un testigo. Es que has perdido. Porque el juego. Con dos testigos. Es colaborativo. O con tres testigos. Si sois tres. Es colaborativo. Es que estás ahí. Todo el rato. Y diciendo. Pero que hago. Lo mato o no lo mato. Lo mato o no lo mato. Y luego. La genialidad. De los eventos. Invisibles. O sea. Eso es que. Es la vida del juego. La vida del juego. Porque si tú sacas. Un enemigo visible. Pues lo pones ahí. Y chico. Lo que diga la carta. Pero si sacas. Un enemigo invisible. O un evento. De lo que sea. Invisible. Que tú no tienes que mostrarlo. Que tú tienes que decirle al otro. La información que tú quieras. Que puede ser mentira. Para que el otro juegue. Con unas cartas de acción. Que a ti te interesa. Para que se resuelva. Tal efecto. O tal otro. El de matar al enemigo. O el de no matarlo. Y después tú resolverlo. Como quieras. Que sí. Que tienes que aplicar el efecto. Que dice la carta. Pero si te dice. Reparte el daño. Como tú quieras. Y tú dices. Oye. Aquí en la carta pone. Que tú recibes cuatro de daño. Estás jugando. De forma totalmente legal. Es que las cartas de enemigo invisible. Son la puñetera vida de este juego. O sea. Es todo. En fin. Que me parece sublime. Este juego. Me ha puto encantado. El juego en sí. El arte. Los componentes. La mecánica. Todo. Estoy súper flipadísimo. Con más disforz. Así que a tope. A tope de power. Y que no me enrollo más. Si te ha gustado el vídeo. Pues tú sabes. Comenta. Like. Comparte. Ensegurando. Que te suscribas al canal. Que eso es súper súper importante. Que nos vemos aquí. En la mesa de juegos. En Me Cuento 20. ¡Al ataque!